Mi suegra, mi suegra suerte, más que la muerte, me echa un grito que me hace temblar. Mi suegra, la negra, un día me veré sin ella, mi suegra es buena, más el lavado, me pillé el piscato, un día la veré encolgada en el terrado. Mi suegra, la negra, un día me veré sin ella. Mi suegra es fuerte, más que la muerte, un día lo veré estirada en el tapete. Mi suegra, la negra, un día me veré sin ella. Mi suegra es buena, más que la cena, un día me veré sin ella. Mi suegra, la negra, un día me veré sin ella. La mal lavado, la mal lavado, fregar fregado, un día la veré encolgada en el tabete. Mi suegra, mi suegra, la negra, un día me veré sin ella. Mi suegra, la negra, un día me veré sin ella. Me hace daño. Me hace daño, me hace daño, me hace daño. Mi suegra, la negra, un día me veré sin ella. Mi suegra, la negra, un día me veré sin ella. Un día me veré sin ella. Mi suegra, la negra, un día me veré sin ella. Mi suegra, la negra, un día me veré sin ella. Mi suegra, la negra, un día me veré sin ella. Gracias.